Las autoridades del Partido Anticorrupción PAC a través del diputado Rafael Virgilio Padilla señalaron que el coordinador general del Libre, José Manuel Zelaya Rosales, comete un grave error al apoyar la reelección presidencial. Nosotros seguimos insistiendo de que la reelección es un delito, que la reelección es traición a la patria, que el presidente o el coordinador del Partido Libre, Manuel Zelaya, comete un error al sumarse al barco de la reelección. Por su parte, el subcoordinador de Libertad y Refundación, el diputado Edras Amado López, señaló que consideraba correctas las apreciaciones del PAC, porque Zelaya Rosales, al favorecer la reelección presidencial, desatiende el clamor de sus bases. Mel Zelaya ha cometido muchísimos errores, además de ser el principal propagandista de Juan Orlando Hernández, para la reelección, y además de ser su principal aliado, Mel Zelaya Rosales está desoyendo la voz del pueblo, y está desoyendo especialmente la voz de sus líderes dentro de su partido. A nosotros nos parece que no es así. Lo que ha ocurrido, obviamente, es que la gente del PAC y otros partidos ve en la figura de Manuel Zelaya, el líder más importante de la oposición, lo ha demostrado. Por otro lado, Libertad y Refundación es la fuerza de oposición más importante del país, y creemos nosotros que genera este tipo de comentarios que son lógicos en la lucha electoral. La reelección presidencial es un mecanismo despenalizado por dos fallos de la Corte Suprema de Justicia, por lo que según analistas es legal, y solo falta su reglamentación a través del Congreso Nacional. Guichermo Paz Manueles, 11 Noticias.